El equipo de DJs está preparado para subirle todo el volumen de Tropicana. Bienvenidos, bienvenidas. El reloj marca las 4 de la tarde con 5 minutos. Y eso indica que acaba de empezar el programa de mezclas. Más sonado y que lo pone a usted, mejor dicho, en el mejor mood del fin de semana. Arriba a todo el mundo a subirle el volumen. Quiero que todo el mundo le suba a ese radio, a esos 102.9. Si usted de pronto tenía eso en un 30, vamos para arriba. Soy Cristian Gómez, el baby de Tropicana. Y es un placer estar acompañándolos desde este momento. Y hoy estoy con el DJ Diego Giraldo aquí en Tropicana. Este man sí que le encanta el crossover. Así que prepárese, papá. Oye, Diego. De una nos fuimos con Merenguito. Tú escuchas Tropicana. Un, dos, tres, cuatro. Sé que está trabajando. Usted que va por ahí por su casita también haciendo aseo. Ay, papá. Esto agárrese que apenas empieza en Tropicana. Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando. Mi manera de mi vida. Y sí, si de mí te está acordando. Otra, papi, otra. Cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo por la misma mujer. La sigo esperando y hasta que ya no llegue, yo no dejo de beber. La sigo esperando y hasta que ya no llegue, yo no dejo de beber. Continúa, papi, continúa. Yo quiero emborracharme, no quisiera enfriagarme. Yo tengo que tomar. Tráigame otra botella para ver si encuentro en ella el trago de olvidar. Hoy saludando a la gente que va llegando. Hola, Bobby Báñez. ¿Qué más? ¿Todo bien? Patricia González, Roberto Ojeda, Joana Peña con Tropicana. Si yo me olvide de ti, ay, que viene a molestar. Si yo me olvide de ti, ay, que viene a molestar. Anda, da la media vuelta. Si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Anda, da la media vuelta. Si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Tú llora, mami. Cántame una cosita más suave, papi. ¡Tú, me canta! ¡Tú, me canta! ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, bendito! ¡Buen flip! ¡Mé, te rayame! ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, bendito! La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir. El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir. ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, bendito! Papi, como esta, tú me quieres. Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón. ¡Vamos, vamos, Cristian! ¡Tropicana, tropicana, la más bacana, bacanísima! Hace tanto tiempo, fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada, del color de un rongo que la sangre mía. Y despenada, despidada, contragada, en una palabra abandonada. Noches de fantasía, las que vivís con ella, y nunca de una estrella, sin poder regresar. Oye, pero qué montón de gente, y qué buena tanta la que está tocando, Digo Giraldo, en Tropicana. La gente dice, saluda. Acá ya llegan los hinchas hasta del Bucaramanga, los hinchas de Santa Fe. Noches de conocerla, solo amaba en silencio, y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso. Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida. Y fuimos nombres, amantes, antes de que entró el destino, nos separaba. Noches de fantasía, las que vivís con ella. ¡Vamos! En busca de una estrella, sin poder regresar. ¡Hola, chino! ¡Cristian, hermano! ¡Empezó lo bueno, empezó lo bueno! ¡Sí, señor! ¡Saludos, un saludo aquí, Hugo Ben Chávez Méndez! ¿Qué más, papá? ¿Todo bien? ¿Pasándola bacano? ¿Sí o qué? ¡Con Tropicana! ¡Tropicana! Tú escuchas, tú escuchas, que del fin de semana Tropicana. Tropicana, 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 bueno, baby, baby, pa' cuando el mío en las cumplea tiempo, por la Tropicana, nunca era bueno. ¡Tiempo a un papito! ¡Tropicana! Sigue el mambo ¡Sí, señor! Hasta las seis ¡Hoy nos fuimos hasta las quince! ¡Y ese tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den ¡Pulano! Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la tría muy sencilla, en la tría ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora ¡Pulano, picada! Aún sobra, 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 aún sobra Hasta las seis, hasta las seis ¿Y qué tal si hoy iniciamos en Tropicana? Quítame la sed desde tempranito, ¿sí o qué? ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes! Escuchando sube el volumen de Tropicana ¡Tropicana! ¿Qué más, Jim? ¿Todo bien, parcerito? ¡Papa, Pa, Parada! ¡Para, Pa, 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 Pa! Aún sobra, y Mayra, el Inés, el Inés y Ñulín, Inés y Calán, que es Ica, y Vicky y Sobra ¡Gaña le gusta, gaña le gusta, gaña le gusta, gaña le gusta, gaza! ¡San, san, san! ¡Gaña le gusta, gaza, gaya le gusta, gaza! ¡Gaña le gusta, gaza! ¡San, san, san! ¡Hámos, dame mama! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Finde semana con Tocicana! ¡Vamos, Niguinho! ¡Mesa, mesa, 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 mesa Mesa que más aplauda así, Mesa que más aplauda no Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda la niña Sa, 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 sa en la tarde, catorce minutos, se escucha a Tropicana. Sí, Cristiana, lo viene, hermano, se ha aguantado un cispac. Ya voy llegando acá a Bogotá apenas para que llegara al apartamento a tomarme una fría. Gracias, gracias, chino, Cristian. Tropicana la manda acá en la vacanísima. Bueno, atención, Bogotá. Vamos a activar el Tropicana. Quítame la sede. Me va a enviar el WhatsApp de Tropicana. Nombre, nombre completo. Nombre completo. Procédula. ¿A dónde le llega lo del cispac? Y me cuenta en dónde anda y con quién anda. Está de pronto camellando, viajando en su casa. ¿Listo? El WhatsApp es 350-675-1029. casa que sea bonita y una piscina para nadar y vestidos de mil colores y una jiripeta para pasear. Un bercebo para los domingos y un chope vestido de franja y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar. ¡Ajá! 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 y pensar que la tengo y que la quiero de verdad yo soy bueno y ya no saben que mi amor puro y real lo malo es en mi bolsillo No hay pesos para contar Romántico, simpático Extrenguido y fantástico Su eterno enamorado Y eso para ella no va a rendar Ella prefiere un tipo rico Aunque de amores no le dena Que mi amor que he sentido impuro Pero no hay pesos para contar Un beso de espalos domingo Y un yo perdido de fracos Una banca no me dice que La policía ya quiere ir a visitar ¡Édigo final de Tropicana! ¡La gente se está enloqueciendo! Carlos Calderón y Ana Milena Rojas Nos escribe Karen Peña Y sentamos con toda la casa El parche en familia Parchecido de fin de semana Con puente festivo ¡Ay, no se diga más! Pero que me dice descansando Andrés Díaz Castaño Saludos papá con Tropicana Tropicana ¡Hola! Hola baby Yo soy William Y estoy por aquí trabajando En mi local Estoy solito pero Con mucha sed ¡Esa es la actitud papá! Tropicana la más bacana ¡Esa es la actitud! La gente que le toca camellar sola A todo el mundo ¡Bienvenido! Y con más ver papá Y con más ver Aguanta un vallenatazo ¿Sí o qué Diego? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Saloncita! 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 de una mujer que me dejó sin ropa. Y a mi parra ya, la unica que te viva, no me la pongo más, me la pongo más. Y a mi parra ya, la unica que te viva, no me la pongo más, me la pongo más. Y a pobre Miguelito, lojana va pa' allá. Y a pobre Miguelito, lojana va pa' acá. De aquí pa' allá. De allá, de allá, de allá, de allá, de allá. Y a todo el mundo escucha Tropicana. De aquí pa' allá y de allá pa' acá. De aquí pa' allá, de allá y pa' acá. Buenas tardes. Bueno, ¿quién me lo grita con ganas? ¿Quién está listo para decir saludcita? Levánteme la mano, envíe un sticker. Deme señales de vida. Ya mismo, señales de vida. De que usted quiere hoy brindar por la alegría de estar vivo. Bueno, voy a traer al representante legal de juegos concursos de la University College Britson. Señáleme aquí, usted. El gran Andy Sarmiento por aquí es todo el que quiera. Ra, ra, ra. Escucho, ya escucho, ya escucho Tropicana. Ya escucho Tropicana. ¡Qué calor! ¡Vamos a marcarle, oyente de Tropicana! ¡Grítalo con ganas! ¡Que escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima! ¡Qué programa! ¡Una de suelo en todo el volumen! ¡Qué paz! ¡Te acuerdas de ganar el Seastock de Tropicana! ¡Vale, vale! ¡Quinocicio, vale, bacana por esta! ¡Vale, parcerito! ¡Feliz tarde! ¡Vamos, viejito! ¡Que suene! ¡Vale, vale, Cristian! ¡Buen día, gracias! ¡Vamos, viejito! ¡Qué acumula por un montón! ¡Vamos, viejito! ¡Qué acumula por un montón! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, jardin, sunrise! ¡Vamos, Yes?.. E.Vamos, viejito! ¡Vamos,ucc Profärkejita! Santa Marta y Cartagena Vuelan en Patrimpilla Santa Marta y Cartagena Están en la guadira Llama el clavo de la vela Tropicana ¡Bumbia DJ! ¡Epa! Tropicana ¡Más bacana! Tropicana la más bacana ¡Más bacanísima! ¡Vámonos papito! ¡Epa! ¡Epa! ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito esta noche vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo el día que por fin se me llegue el momento para demostrarte lo que yo te quiero El amor 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 ¡Eh! ¡Eh! Poquito a poco Me alejaré, poquito a poco Te olvidaré, poquito a poco Me alejaré, poquito a poco Te olvidaré Fuiste mala y perversa conmigo Me engañaste con mi mejor amigo Cuando todo mi amor yo te daba Poquito a poco mi amor tú matabas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco te olvidaré A Dios le robo el robo, a Dios le pido No volverte a ver sin mi camino Porque vas a llorar poquito a poco Porque vas a llorar poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco pagarás por tu traición Poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco sanará mi corazón ¡Tropicana! ¡Es el DJ Diego Girando en Tropicana! Por acá me dice Stephanie Carreño Ayudándole a hacer las tareas del colegio a mi hijo Y envía fotito y todo, qué bacano Hasta el parche de la familia Las familias unidas Escuchando a Tropicana Por acá me dicen dale, dale Diego, dale Diego Es que las Danielas son tóxicas Fin de semana con Tropicana 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 Aunque me duele, dejaré a Daniela Aunque me duele, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón ¡Tropicana! Aunque me duele, dejaré a Daniela Si, Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duele, dejaré a Daniela Si, Daniela no me quiere, no me caso con ella Tropicana Tropicana Ciento dos Mundo nueve Aunque me duele, dejaré a Daniela Aunque me duele, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Era el DJ Diego Girango Aquí suben el volumen de Tropicana Y momento de presentarles al siguiente DJ de esta tarde Señoras y señores ¡Qué buena es Chili! ¡Sí, Chili! ¡Al ritmo de salsa! ¡Qué linda es Chili! ¡Sí, Chili! ¡Es momento de presentarles! ¡Sí, Chili! ¡Ya me dice tuyito pa' mí!